Un evento sensibilizador de cabecera. Tenemos que es el evento sensibilizador de emprendedores más grande de la Argentina, con un incipiente inicio en el año 2005 y a lo largo de los años recorriendo distintas sedes. Hoy estamos llegando aquí a la decisión de hacer este próximo en la ciudad de Barrioche, en la provincia de Río Negro, en la cual no ha sido casual la elección, ya que viene generando un trabajo profundo y muy importante de desarrollo emprendedor a través de la red de emprendedores que está enmarcada, sobre toda la provincia, en la FERM. Veo su presidente interino, el amigo Palito Sequeira, que está acá discretamente con una remera amarilla para no perderse. Bueno, y por eso es que cuando se han hecho las postulaciones de las distintas provincias, Río Negro ha tenido más que varios puntos de ventaja para ser elegido como la sede de próximo. Y además particularmente para mí, que es el último año que estoy al frente de la conducción de este grupo, creo que no podía ser mejor marco para mi despedida como presidente del grupo de jóvenes y dar el lugar para todos ellos que vienen trabajando en buena medida. Así que simplemente decirle que hay que aprovechar este evento, no va a volver a pasar hasta tanto se vuelva a repetir por el resto de las provincias. Este evento se hace una vez por provincia y no se vuelve a repetir hasta tanto circule todo el país. Realmente es un evento federal. Les puedo contar que las motivaciones que generan asistir a este tipo de encuentro no la van a encontrar en ningún otro tipo de charla o experiencia. Y dado eso es los relevamientos que se hace posterior al desarrollo del mismo. Les cuento en una última encuesta que hemos generado en el fin del trimestre del año pasado, hemos sensibilizado a más de 17.000 personas a lo largo de todo el país en estos encuentros llamados Emprender. Hoy hemos abierto una encuesta que hace no más de 20 días está vigente. Ya tenemos 1.200 respuestas respecto a las necesidades específicas de los emprendedores. Y eso es lo que nosotros les acercamos colaborativamente a los órganos de decisión para que generen las políticas. Bueno, creo que un poco de esto se trata, se trata de todo. Generar un círculo virtuoso entre lo público y lo privado y por eso más que contento por el apoyo y la decisión del gobierno en acompañarnos en esta empresa que va a ser el Emprender 2017, Río Negro, San Carlos de Bariloche. Podemos decir que se va a enmarcar en el mes de noviembre. Falta definir un poquito la semana nada más, pero va a ser en el mes de noviembre que es donde se va a desarrollar el evento Emprender Nacional. No deja de ser en sí mismo para la institución un emprendimiento más. La organización de esto y una buena parte del trabajo ya se ha hecho que es lograr no solo el apoyo del municipio y de la provincia sino convencer a nuestro principal aliado, por decirlo de alguna manera, a CAME de que estamos capacitados y podemos hacer en Bariloche uno de estos eventos que hay que esperar a verlo para ver la importancia que tiene y la relevancia que tiene el espíritu emprendedor que transmite no solamente a los participantes sino a toda la ciudad. Dentro de eso quiero hacer un agradecimiento especial y mencionar la presencia que tenemos acá de todos los funcionarios de CAME, los que están aquí hoy presentes y los que van a venir para otro evento importante que estamos organizando esta semana que es la Jornada de Integración Binacional que se desarrolla entre hoy y mañana y que tiene la presencia del flamante presidente de CAME que va a estar mañana en la ciudad con lo cual agradecer a toda esta nueva dirigencia de CAME que ya viene trabajando hace muchos años obviamente pero que ha confiado en Bariloche para realizar otro evento importante aquí. Así que no quiero ahondar mucho más en los detalles del evento, ya lo han informado y han dicho pero sí quiero destacar la importancia que tiene y agradecer muchísimo a la Comisión de Jóvenes dentro de la Cámara que viene teniendo una participación cada vez más proactiva tanto a nivel local como regional, felicitarlos por el trabajo que se ha hecho y que hemos hecho en conjunto y ahora empieza la parte más importante que es empezar a organizar este evento que fíjense la anticipación con la que se está anunciando y eso habla un poco de la relevancia y el trabajo que lleva, llegar a noviembre con todo listo para que esto sea el evento que todos queremos que sea. ¡Gracias!